Alejandro Speitzer y Dana Paola protagonizan el reencuentro más esperado. Desde hace más de 20 años, Dana Paola y Alejandro Speitzer han construido una linda amistad que se ha ido fortaleciendo con el paso de los años. A la par, sus carreras también han ido consolidándose poco a poco hasta convertirse en las estrellas internacionales que hoy son. Y aunque en ocasiones sus compromisos laborales y sus apretadas agendas les impiden verse tan seguido como quisieran, lo cierto es que cada que logran coincidir aprovechan para disfrutar al máximo de su amistad. Algo que quedó en claro este fin de semana, luego de que el actor presumiera en redes sociales el encuentro que tuvo con la cantante, un instante que ha quedado capturado en una linda fotografía en la que ha quedado en evidencia que existe entre ambos artistas. Fue a través de Instagram Stories donde el protagonista de series como Oscuro Deseo se dejó ver de lo más feliz y sonriente al lado de la intérprete de Agüita, quien al igual que su colega, posó de lo más emocionada y feliz. En una entrevista reciente, Alejandro Speitzer fue cuestionado acerca de la relación que mantiene con Dana Paola, un momento en el que el guapo intérprete aprovechó para deshacerse en halagos para su colega, evidenciando la gran complicidad que existe entre ellos, así como su deseo de seguir compartiendo con ella muchos más instantes de vida. Dana y yo hemos compartido muchas etapas de nuestra vida laboral y también personalmente, expresó Alejandro durante una entrevista con la revista GQ en septiembre del año pasado. Dana está teniendo un éxito muy amerecido, es una mujer muy, muy trabajadora y todo su esfuerzo le ha dado muchas recompensas y lo único que le deseo es que le siga yendo increíble y que tengamos la oportunidad de seguir compartiendo muchas más experiencias, laborales y personales, agregó el guapo artista de 26 años, dejando en claro que su amistad está más fuerte que nunca.